La modelo también canta súper bien Will Smith, pero lo que ahora vamos a aprender es a maquillar súper bien junto a Yuli Zambrano. Bienvenida Yuli, nuestra modelo también que ya está guapísima, una parte de su rostro. Porque hoy vamos a aprender a hacer un maquillaje mate, pero para la noche. Mira tú, porque siempre en la noche se utiliza brillo, todo esto que, no sé, eliminaciones, que está en tendencia, pero esta vez es mate. Así que usted va a aprender eso. Yuli, bienvenida, díganos cómo empezamos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a empezar con el ojito. Como ustedes ven, ya está bastante avanzado. De hecho, tiene maquillaje mate en tonos oscuros. Entonces, vamos a volver a maquillar el ojo izquierdo. Ah, no, izquierdo, izquierdo. Izquierdo. Y vamos a tomar este tono orange, medio naranjita, por el tono de piel de ella. Ok. Y vamos a ponerlo primero aquí en su cuenca, ¿verdad? Ese es el primer tono que vamos a utilizar. El tono de transición. Y me parece chévere ese, Yuli, que hagamos este tema, porque es verdad, hay muchas personas que no les gusta el brillo. Así es. Y puede ser una opción para la noche, ¿no? Y que no les queda bien, sobre todo las pieles mixtas, gruesosas. Ah, no les queda bien. No, porque les va a hacer notar mucho más brillo en su rostro. Entonces, por eso es este maquillaje mate. Vamos a tomar estos dos tonos que son, parecen que cuando los mezclamos, cuando los colores se mezclan, ¿verdad? Se neutralizan y los vamos a poner como segundo color de transición en la misma cuenca del lodo. Respetando el primer colorcito que le pusimos, de esta manera, con movimientos circulares, o va y ven, ¿no? De un lado por el lodo. Luego, de esto, ya vemos, miren cómo va quedando el tono así de lindo. Ahora sí, vamos a coger el tono negro con otra brocha, una brocha de pelito más corto. Ok, es el que le da la profundidad. Le va a dar la profundidad y es donde vamos a hacerlo así, como una B y nos vamos hasta la mitad del ojo. Luego regresamos y nos vamos hacia abajo, haciendo la B y de esta manera nos veamos así, llego en el medio. Y vamos a difuminarlo. Claro, súper bien. ¿Ese tipo de maquillaje también le va bien a un rostro maduro? Sí, claro. Los rostros maduros generalmente, más edad, menos maquillaje y por ende les va todo mate. Todo tiene que ser mate, nada de brillo. Nada de brillo, nada de satinado, nada de brillo. Siempre todo mate al rostro maduro porque realmente más edad, menos maquillaje. Esa es la regla de oro. Sí, es verdad. Así no se notan las arrugas. Totalmente, las imperfecciones. El brillo te hace notar tus imperfecciones, el mate te retrocede todas tus imperfecciones. Luego de esto vamos a coger un color beige para el inicio del lagrimal del ojito, así mismo en tono mate y vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a aplicarlo de esta manera. Claro. Y vamos mezclando los colorcitos. ¿Se ve? Y le vamos a poner también el mismo color debajo del huesito de la ceja. Ah, ya. Y ahí no necesitas poner tampoco esa iluminación. No, no, porque ya tenemos iluminación mate. De hecho, la iluminación clara es para fiestas y todo eso, pero siempre debe ser preferible en mate. Volvemos a retocar el color 2. Volvemos a tomar estos dos tonos, que es un vino, bueno, ese es un red orce y el otro es un Benetton Red. Y así lo mezclo. Y así va, pues, ya puliendo ese ojo y va a quedar, pues, muy lindo, igual que el otro, que ya Yuli lo ha venido trabajando con anticipación para que ustedes vean, pues, el resultado. Ahora lo hacemos así porque así ganamos más tiempo. En general, ¿cuánto te demoras en un maquillaje así, Yuli? 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. Hay que preparar entonces el tiempo para dedicarle al maquillaje porque tiene que salir también perfecto, ¿no? Totalmente. Yo soy perfeccionista. Bueno, ya está listo. Ahí está listo. Uy, lo hiciste rapidito. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle la pestaña. Miren que no estoy delineando, no he delineado para nada. Porque yo digo, no sé, dirás tú que es la experta. ¿No es necesario? Sí. No es necesario... ¿Delineado? En muchas ocasiones no es necesario delinear. En este caso la modelo está tan guapa que no necesita que la delineen casi nada. Es verdad. No necesita que la delineen, pero las pestañas también ayudan. Las pestañas ayudan un montón. Es verdad. Ahora, sin pestañas no hay maquillaje. Como si no hay paraíso o algo así. Sí, sin pestañas no hay paraíso. Lo que pasa es que le estoy poniendo un color oscuro, entonces no la voy a recargar más. Claro, es verdad. Le pego la chastañita de esta manera y ya no la recargo. Deberísimo. Recuerden que este maquillaje es maquillaje mate para la noche, por eso tiene tonos fuertes. En el día quizás podemos usar el mate, pero podemos utilizar tonos más suaves. Tonos más suaves. Sí, totalmente. Ahí ya variaría. Recuerden que en la noche siempre se carga un poquito más. Y ahora vamos a, el paso final, vamos a proceder a ponerle... Ya le pusiste blanco. No, ya tiene blanco. Delineador abajo. El delineador abajo, el delineadito abajo, ¿no? Que se va a coger de la misma sombra negra que le puse arriba. Mira por ahí. Abajo. Sin necesidad de poner delineador. ¿No necesitas poner lápiz? No, no necesitas. Solo sombra. Solo sombra. Una sombra que pigmente bien eso sí. Eso sí. Es opcional, ¿no? La que desea pone, pone lápiz, pero eso sí lo debe barrer bien, difuminarlo bien. Dicen que pones el lápiz que es cremoso y lo tienes que sellar con sombra. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero yo recomiendo mejor que sea gel. Porque el gel, el gel me da la textura de que si lloro algo no se me ría, no se me chorrea. En cambio, el crema, el delineador en crema sí se chorrea. ¿Cambio el gel no? Ya está lista la modelo. Una experta ya está la modelo, guapísima. Y queremos también contarles que Yuli está abriendo un curso. Cuéntanos, por favor, para todas quienes quieran inscribirse. El día lunes empieza un vacacional, un curso vacacional profesional de dos meses. El cual pues están invitadas todas las personas que quieran asistir. Pueden contactarme a mi Instagram que es jz.studio.se Ahí está en pantalla. Mi número de teléfono es 0959-458-500. Muy bien. O el mail que es arroba infojz.studio.com Buenísimo. Y se va a abrir por tres meses, ¿no? Por dos meses. Por dos meses. Es un vacacional, ustedes pueden inscribirse. Y además la buena noticia es que tenemos un obsequio que Yuli nos ha hecho. Y vamos a estar sorteando este curso en nuestras redes sociales. Arroba Esta es tu casa TV. Así que estén pendientes porque Produce ya mismo hace algún concursito súper chévere para que una de ustedes se lo lleve y aprenda a maquillar así como esta mujer que maquilla divino. Ahora sí, nos falta algo más con el modelo. ¿Quedó lista? Está lista. Preciosa. Muy bonita. Con esto vamos a una pausita comercial y retornamos con mucho más aquí en Esta es tu casa.